Estas viendo los videos que no salen en el episodio 136 de What The Fact Show Facebook, ¿por qué no me sorprende que este gordito quiere desafiar las leyes de la física? Si, tu sabes, algunas personas, bueno más específico, esta persona con un pequeño problema de sobrepeso quiere subirse a esta silla para luego saltar a la piscina, que está por ahí, veamos como lo hace ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, rebotó del piso No te digo que es malo ser gordo, Facebook, solo hay que saber tus limitaciones con la física ¿Cómo puede imaginar que esta silla lo va a aguantar? ¿Y que va a ser un salto épico? Hay muchas personas que se creen superhéroes, pero no conocen sus límites Además, siempre es gracioso ver a un gordito fracasar ¿Qué? ¿Es la verdad? ¿O acaso lo vas a negar? Pero no lo juges, solo ríete Facebook, este video no salió la semana pasada porque... porque es un poco cruel Verás, aquí hay un gato que está chilling, durmiendo su siesta Y alguien decide molestarlo Oh my fucking cat Ese gato está tan chilling que no se dio cuenta que le pusieron una tonelada de atún en la cabeza Y por un lado, lo admiro Sí, a ese gato le chupa todo un... No le importa nada Pasa por la vida sin preocupaciones, relajándose y durmiendo Es como Garfield, solo que más cool Y también me gusta su expresión, que básicamente es nula Pero imagino que está pensando algo como... ¿Atún? Eh... ok Sí, Facebook, relájate y tómate la vida como el gato, no tan en serio Facebook, hace tiempo que no te doy noticias de los gatos ninjas de YouTube Así que hoy, te voy a mostrar el regreso de los gatos más ninjas de la web Y empecemos con este El video se titula Challenge Accepted Y en un momento, entenderás por qué Oye, какая штука оранжевая там у нас Búsinca, наверху Y en un momento, entenderás por qué Este gato ninja es el más confiado que vive en mi vida Mira cómo mira a su dueño desafiándolo A que ponga el juguete ahí arriba Es todo un Tom Cruise en Misión Imposible 4 Pero aún hay un gato más impresionante que ese Es un gato que esquiva autos ¿Por qué? ¿Dónde es el signo? ¿Dónde está el signo? ¡Holy shit! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Mira cómo se gacha debajo de ese auto Y luego esquiva ese como si fuera Ben Diesel Creo que los gatos tienen un punto Facebook Creo que nos tratan de decir Que son superiores a nosotros en todo sentido Yo no puedo hacer eso ¿Tú puedes hacerlo? He adquirido un nuevo respeto sobre los gatos Pero igual, eso no quita Que sean deliciosos con salsa BBQ De Texas ¡La puta madre! Entra a whatafackshow.com Para que la página haga ganancias Y le pueda comprar algo bonito a tu hermana Que está que me rompe las pelotas